¿Quién se te ha perdido? ¿El carrizal? ¿Va a pescar? Llevaré un amigo a que conozca. Dale, por acá, por Huarteche. Y abajo del puente conseguimos jaya, pero son medio de las panzonas, son medio feas esas. Y si pasara el Pejeche, ahí ya encontrará el San Martín, el Codicru, pero no tiene ni baño, eso, son así astillas. Y si no, dale, está donde topa. Y ahí ya te ve la baja de las tres tetas, pero bueno, que si yo no paga, pero está lleno de bollachines, viste, medio bolletín, llevarlo en junín, por lo menos. Yo entendí. Y no sean manllines. ¡Recojan la mugre! Bien. Oye, weón, no encontré el pisco en la nevera. No me digáis que no lo hay traído, weón. ¿Tú no lo trajiste? Nah, weón, tú no trajiste el pisco, loco. Los machos, machos, tomamos pisco y campanario, weón. No tenemos dinero para pisco. Gastamos todo en la entrada. Entonces hubieseis guardado plata, por loco. No hay caleta aquí, weón. Me tenís cansado, weón. Este lugar es puro calor. Los mosquitos están por todos lados, weón. Y no hay ni una polola. Yo quería ir a Punta Verde, pero ya no existe. Nah, por loco, tú no eras ahí así, weón, antes. ¿Te acordás cuando te andabas ahí haciendo el bacán hace un par de años? Y vas a comprar los LCD, los microcomponentes, al mall. Le cambiaste la rueda al vehículo. Mira cómo está y ahora me ha traído esta weón del carrizal, por loco. Olor a pescado muerto. Está todo lleno de barro, por loco. ¿Qué es lo que es esto, weón? ¿No quieres ayudarme? Si no te molesta mucho. Y encima, weón, no hay traído pisco para tomar. Ni una chela, weón. Puro fernesa, weón, que toman ustedes los argentinos. No, esto está bien fiero. No hay ni cuchuflín ni maní barquillo para comprar aquí, weón. Si quieres, vete, ¿oíste? Puerto Moy, Puerto Moy, Puerto Moy, ¿dónde está? Puerto Moy, ¿dónde está? Wilson, ¿dónde estás? ¿Qué te calienta, por loco? ¡Wilson! Me voy a la raja, por loco. Me prometiste una hueá y solo me viste la hueá. ¡Vuelve! Ya, pues déjame tranquilo, weón. ¡Ya te vi! Este hueonado me tiene cansado, por loco. ¡Wilson, allá voy! No, weón, por mí ni venga, por loco. No me dejes solo aquí. Vete a la raja, weón. Y mi nombre es Cristóbal. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? Me llamo Cristóbal. ¡No lo sabía! ¡Ah, me molestí, weón! Lo siento, Cristóbal. Me vuelvo para Chile. ¿Cuánto me andáis a hueón? Lo siento. ¡Iremos a otro lugar! Y esto es harto fiel, weón. Lo prometo. Te llevaré a los rellunos. No me dejes. Ahí en mi reñaca natal, por loco. Estar bien vagán, tomando una chela en la playa. ¡Ayúdame! ¡El agua tiene aceite de motor! Bueno, por loco. Ya me trajiste esta hueá de los rellunos. Más te vale, weón, que esta vez valga la pena, por loco. Ahora sí, porfa, por loco. Saca el pisco. ¡Ayúdame!